La ley 1810, pronto no es una coincidencia, sino es algo de cómo se construye la historia. Aquí también queda para siempre grabado este reconocimiento al sábado Francisco José de Caldas. Y quisiera iniciar expresando, en primer lugar, un profundo sentido de agradecimiento al Congreso de la República, quien al conmemorar 200 años del sacrificio de Francisco José de Caldas, rinde un homenaje a uno de los grandes ilustradores de la República egresados de este clóset. Pero con ello lo hace no solamente al sábado, con ello lo hace al Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, a nuestra alma Marta. Todos los días yo entro a la rectoría en una mañana y vivo hacia mi izquierda, y me encuentro siempre con el sábado Caldas. Y llego a la conclusión, cuando lo veo, porque vamos todos los días, y cuando tengo invitados, quizás es el primer personaje de quien hablo de nuestra universidad, llego a la conclusión de que se trata no solamente de un gran patrón o de un sobresaliente rusalista que entregó su vida por el futuro de esta nación. Para mí también, como lo decía la senadora, es un ejemplo de un sobresaliente académico. Que fue además ejemplo de investigación, ejemplo de docencia, ejemplo de servicio a la patria. Creo que por eso, en buena medida, también tiene allí su brincón privilegiado en la rectoría de esta universidad. Pero permítanme antes de entrar en ese portentoso rusalista, insistir en el agradecimiento por este legado en la historia de esta cláusula. Entre otras, cada placa que se incrusta dentro de nuestras columnas y nuestras paredes, será siempre un espacio a través del cual le hacemos o dejamos un ensayo a la sociedad. Serán además placas que recordamos y que se vuelven momentos, se vuelven relevantes en otros momentos de la historia. Justo enfrente está Antonio Rosa Oliva. Con ese ensayo aquí se enseña, se profece, se practica la virtud. Nada más necesario que ese ensayo en la realidad de hoy de París. Pues pasa lo mismo con el homenaje de Sábio Caldas. Es relevante sobre el valor y la importancia de lo que significa el aporte a la patria, pero también el aporte a la ciencia. La ley 816 de 2016 se ordena este reconocimiento para exaltar la educación impartida en este clausulo de Sábio Caldas y que soy parte de la comunidad colombiana, merece también un profundo sentido de agradecimiento a la doctora de proyecto. La senadora María Rosario Guerra de Espeña, cual es la fenómeno, graduada de la Facultad de Economía, catedrática, benefactora, vicerectora, directora de esta institución. Y si lo anterior fuera poco, María Rosario es también hija, esposa, madre y hermana de los avistas. Lo que compromete más nuestro agradecimiento. Pues la gratitud para con el alma amante es una especial virtud que agradecemos de nuestros más especiales y queridos empresarios. Gracias entonces al Congreso y a María Rosario por esta generosa iniciativa que se plasma en esta placa, al lado de la escalera por la que precisamente el sabio descendió la prisión al partíbulo para ascender desde el día de la inmortalidad. Así lo escribió obviamente Rafael María Carrasquilla, nuestro también insignia rector. Pero si su conocer ganas constituye un verdadero ejemplo para la juventud. Todos sabemos de su infinita curiosidad, que es la base del conocimiento, y que ayudó a destacarse sin duda alguna como el primer científico colombiano. Con verdadera pasión, incursionó en todos los saberes de su época. En una jurisprudencia, en su recuerdo no lo dejó muy buenos sabores, pero que le permitió atender con diligencia negocios y créditos familiares. La botánica, por la que se crezó en las plantas útiles, particularmente en las quinas, y por la cual se acercó a otro gran salvo, José Celestino Mutis, maestro de este claustro, a quien no había conocido en su paso por el rosario, y quien lo hizo a partir de 1802, individuo agregado en calidad de auditorio, de la nómina de nueve científicos adscritos a la expedición mutática. Esa vinculación se tradujo, entre otras, en la obra de Caldas, titulada El flujo del clima sobre los seres vivos, que fue publicada en 1808 y del que lo convierte verdaderamente en un precursor de la ecología. El mismo que también reconocía el gran maestro Alexander Moukou, a él y a Mutis, como precursores de esta ecología en esta nueva región del mundo. Sus noticias sobre la estatuaria de San Agustín lo hacen también un visionario de la etnografía y de la antropología. Sus labores en la cárcel de la matemática, fundada por Mutis en este colegio mayor, la dirección del observatorio astronómico, sus tareas como cartógrafo y geógrafo, sus aportes en la isometría y la fitogeografía, su actividad como ingenio militar, son todas facetas de una rica personalidad integrada a la ciencia y al conocimiento, que afortunadamente ha sido estudiada por diversos especialistas, que reconocen su genio y además su actitud de emprendedor y ciudadano. No quiero referirme a todo lo que acabo de decir, porque además sobre esto existe una prolífica obra que recoge la vida y el legado de San Agustín. No quiero hacer atención a algo menos conocido, menos conocido para todos, menos uno, quizá aquí presente. Me refiero a la colección de mariposas, escarabajos, y el doctor Riendas ya inmediatamente reconoce que él es el único que lo conoce, la colección de mariposas, escarabajos, nivellas y brindas, pacientemente reconectadas con todo el directorio nacional y que encontró justamente su escritorio, hoy propiedad de nuestro querido profesor, Jorge Reyes, como aquí presente. Esas dos cajas, que todos queremos reconocer particularmente, de cajas se nos ocurre que son una especie de primera piedra de lo que es hoy una decisión de esta universidad, contar con una estación experimental, al destino de las estaciones experimentales de universidades como el Marití, hoy ya en el municipio de La Vega. Hace unos meses, adquirimos entre 12 y 14 tallas en el municipio de La Vega para hacer desarrollo allí, en nuestras estaciones experimental, José Celestino Mutis, y en la cual la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, bajo la conducción de nuestro becano, el doctor Mauricio Linares Porto mantiene aquí un mariposaje que permite realizar investigación de punta en tecnología evolutiva con gran repercusión internacional. Dos universidades en la Reino Unido, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Sheffield, son nuestras padres académicas en este proyecto de investigación que ya está en RAPS, el libro que muchos de ustedes recibieron en un resumen, un resumen muy bello además en el libro que publicábamos en formato especial en la línea de la mente anterior. Es esa entonces una de las innumerables huellas que el sabio Caldas ha dejado por el bien de Colombia, como contribución a la ciencia y a la formación de la nacionalidad. A los 48 años, el sabio Caldas fue fusilado por la España, luego de ser buscado por un consejo de guerra con un reo de alta presión, uniéndose así a los filustradores friolos. 23 de ellos rosalistas que pagaron con sus vidas su adhesión a la causa de la libertad. Y a quienes les hacíamos un lindo homenaje en ese muro, el segundo piso del causto en el pirata vía anterior al que estamos haciendo en esta semana y en este semestre. Durante esa época oscura, llamada la Reconquista Española, o la restauración monárquica, cuyo bicentenario conmembramos el año pasado, se castigó la inteligencia, el deseo de la independencia y la voluntad de conformar una nación emancipada y dueña de su propio destino. Muchos años después, en un acto hoy casi olvidado, el 30 de enero de 1881, el embajador de España en París, Marqués de Molán, y el doctor Luis Carlos Rico, por parte de Colombia, firmaron el tratado por el cual se proclamó total un olvido de lo pasado y una pasoria en el grado. El desarrollo de ese tratado y comunidad de Juan Marcelo Méndez y que el año, el 14 de marzo de 1935, en la Biblioteca Nacional de Bambi, el rey don Alfonso XIII descubrió una placa en la cuadra de España, simbolizada por una mujer, que estando a un beso en la frente de la tija de Caldas, con esta leyenda, el pepo de esa carga de la madre de España a la memoria del importante obra gadino y de la rosalista, Francisco XII de Caldas. Me parece pertinente, en el marco de este homenaje de Rosario y de la sabio Caldas, recordar justamente este hecho histórico que nos enseña la inutilidad de la guerra y las consecuencias irreversibles que esta trae, como fue la pérdida irreparable de tantos intelectuales de la Nueva Granada, resultado de la expedición de Pablo Molina. Y que lo invitamos, recordando a Francisco José de Caldas, colegial, catedrático y consigliario de este colegio mayor. Este solemne homenaje de nuestro Congreso de la República, orientado por la ponencia de nuestra agresada María Rosario Guerra, de la Espina, y perpetuado en la placa que hoy revelamos, nos regirma la voluntad del fundador Frank Cristóbal de Torres, de continuar forjando en estos clausos históricos a inusitadores de la República que con Caldas sean no solamente sobresalientes en su disciplina, comprometidos con el bien público, sino mujeres y hombres enamorados del aprendizaje, de conocer más y de contribuir con este conocimiento a nuestra sociedad y a sus necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.